Debutas en el 2005, ¿correcto? Sí, en el 2005. Fue cuando me tocó debutar ya acá en el torneo mexicano, el 13 de marzo de 2005. En el partido, de menos, imaginé que fue el clásico nacional, ese 3 a 3 que todos recuerdan, uno de los mejores clásicos de los últimos años, de las últimas décadas ya. Ya hizo década, ya estamos casi por los 20 años de ese clásico, en donde mucha gente recuerda ese partidazo, en ese partido me tocó debutar, en donde ya tenía tiempo saliendo a banca y creía que debutaran otros partidos más fácil y en el que menos esperaban, en el que menos imaginé en el Estadio Azteca, en ese partido, cuando el partido estaba 2 a 2, me hablan de la banca y me toca debutar en un clásico, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo, toda la perseverancia tiene su recompensa. O sea, logré el debut y en qué partido, en qué escenario. Así que, bueno, la vida me premió, me bendijo con eso, en tener la portería de debutar en un clásico nacional, que no muchos tienen esa oportunidad.